La experiencia del equipo durante 14 años de gestión de las emergencias en la provincia de Buenos Aires nos permitió concluir en la necesidad de desarrollar una nueva figura, el técnico de emergencias, que permitiera ocupar y cubrir diferentes roles faltantes en las instituciones del prehospitalario o en el manejo de las emergencias prehospitalarias, como son los bomberos, la policía, los organismos de salud, otras fuerzas de seguridad, etc. La Universidad Nacional Arturo Jauretche nos abrió sus puertas para desarrollar a nivel universitario el técnico de emergencias sanitarias y desastres, en aquella para nosotros histórica reunión con el rector, el licenciado Ernesto Villanueva, y el vicerector, el doctor Arnaldo Medina. Durante el primer año tuvimos 120 inscriptos, en el último llegamos ya a 580 y vamos por más. El técnico de emergencias en la actualidad los recibidos e inclusive ya algunos estudiantes desde el último año ya tienen toda su actividad laboral en el ámbito de las emergencias. Desarrollan distintas funciones o roles, como es por ejemplo radiooperadores de los sistemas de emergencias públicos y privados, choferes de ambulancia, integrantes del equipo de primera respuesta con las UPA de los distintos servicios de emergencia del prehospitalario, trabajan en la gestión de riesgo en el plan de emergencias y es destacable el papel del voluntariado de nuestros estudiantes. Hoy desarrollan actividad inmensa en lo que es la pandemia, ya sea en su momento la recepción de gente en los aeropuertos, controlando hoteles, integrando los equipos del grupo de detectar con los hisopados. Hoy mismo tenemos gente cubriendo las emergencias del prehospitalario en la provincia de Lichaco. O sea, el técnico de emergencias sanitarias y desastres no vino a reemplazar ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a las enfermeras. Vino a trabajar en equipo y en ausencia de ellos sabrá qué hacer. Gracias.